Música Por ti preguntar Tu brazo me ataba Por la sierra que yo ataba Que de la piedad me ataba Por el mundo me ataba Te vieron tanto pasar Por el mundo me ataba Por el mundo me ataba Que de la piedad me ataba Que de la piedad me ataba Y por los que 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 me ataba Agua amarilla tu sueño Amar es mi bebé Y por los que me ataba 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!